Oye, Alfonso, sin duda alguna, hoy en día, pues muchos fans se preguntan, ¿por qué hoy no está Alejandro Markovich y Sabo en Caifanes? Pues, es difícil de contestar. Mira, en lo general yo no hablo de eso, porque me parece que la ropa sucia se lava en casa. Claro. Son, obviamente, pues son circunstancias que se dan por la convivencia, empezamos a tener algunos desencuentros, y este, uy, se me está acabando la pila, estás ahí, sí, aparcando que tengo la pila baja, pero bueno, espero que no se me apague, no es pretexto. Te digo, crecer para lados diferentes, querer decir cosas diferentes, y llega un momento en que ya no se puede seguir adelante, ¿no? Es una pena, pero así es, digo, nos ha pasado desde las insólitas, desde la primera alineación de las insólitas, te ha repetido la misma historia como cuatro veces. Entonces, pues, digo, la gente sí cambia, pero hay algo que no cambia, que es lo que somos de núcleo, ¿no? No sé, no sé cómo explicarlo. Pero hay gente que no, pues no puede estar junta, desafortunadamente, ¿no? Aunque musicalmente funcione, creo que era demasiada carga seguir juntos, ¿no? Creo que no, el resultado no justificaba el estrés y el malestar, ¿no? No hablo por mí, porque pues yo, yo creo que podría seguir trabajando con cualquiera de los dos. Pero, bueno, hay circunstancias en que no se puede ir más para adelante, ¿no? Y sientes que hay una, como una fuerza que está jalando para otro lado, para otro lado, para otro lado, y tú quieres ir, o todos los demás quieren ir para acá, y el otro quiere ir para allá, pues lo mejor es cada quien su camino, ¿no? Es lo más sano. Pero yo. Que generalmente, digo, sí, el pique siempre fue Markovic-Hernández, ¿no? O sea. Pues digamos que es, te digo, por la, esa, esa, este. Por las personalidades, ¿no? Personalidades, sí, eran personalidades muy diferentes. Pero bueno, Sáboz también tiene una personalidad fuerte y hubo problemas con él también desde que, desde el principio, de hecho fue el primer Caifán que abandonó la banda en los noventas, ¿no? También por lo mismo, como que, pues son, son patrones que se repiten a través de la historia y bueno, pues se vuelven a repetir ahora, desafortunadamente. Oye, Alfonso, por último, eh... Alfonso, por último, eh... Gracias.